Música Música Tibio está el pañuelo todavía que todavía es mal repetida desde el cuello de las sombras Música Como en la tarde ahora el sol y sol de nieve sin esperanza y sin honras Y mi aguardo el beso me dejaste en el mis labios al marcharte porque aún no te olvides Música Yo sé que el cielo, el cielo y tú vendrán ahí para salvar Música 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 Música